Y bueno, Mónica Cabrejo sigue dando que hablar con su stand-up comedy soltera y liberada. Esta vez se ha ido a la parte, la zona norte de Lima, se ha ido a Los Olivos y el sábado pasado dio un show donde ella, por supuesto, mete siempre la realidad y la mezcla con la ficción. Ahí le encanta rajar de varias figuras televisivas y las pone como ejemplo dentro de todo el discurso que ella da y que le causa muchísimas risas a su audiencia. De verdad que es bien relajante. Lo que pasa es que los sábados lo hace por allá. Deberías hacerlo, Mónica, más cerca para poder irte a ver. Ay, qué vergüenza estar en un bar sola. ¿Qué van a decir? ¿Qué clase de mujer soy? Esas pelanduscas. La Cabrejos continúa con su show soltera y liberada y ahora ha dejado la estación de Barranco para llevarlo al cono norte. Ella cuenta las etapas amorosas de una mujer con el paso de los años y le pone humor hablando de los personajes faranduleros como Oscar del Portal, Soana y Pamela Franco. Pero ahora tiene otro personaje que agarra de punto. Y dígame que en todo grupo de amigas no hay siempre una ajustadita, una fingida, una calzón con bobos. Todas tenemos una amiga así como la dice, ¿no? ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, no! ¡Qué horror! ¡No, no! Al rato... Todos tenemos una amiga que sabemos que es calzón con bobos, pues, ¿no? O sea, y digo esto porque es un tipo de personalidad que es aquella que anda fingiendo. La ajustadita, pues, la stretching, la que no se ríe fuerte. La que, ¡ay, no! ¡Yo no hablo de eso! ¡Ay, yo sería incapaz de Jesús Marí José! ¡No, no, no, no! Está recontra mosca con lo que pasa en la tele. En otras palabras, es recontra hincha de nuestro programa. Y de ahí, saca partes para hacer su show. Es que siempre tienen que ser los personajes del momento porque a la gente le gusta. O sea, a las mujeres les gusta, a esos se ríen. Entonces, uno tiene que, ¿no? Estar mirando que... Y en todo grupo de amigas, siempre hay una que se ríe fuerte. A ver, ahí está. Todos tenemos una amiga chismosa, ¿sí o no? ¿Cuál es la chismosa de este grupo? Tú. Se te nota en la cara. Por cerca de hora y media, Mónica tiene a todos atentos. Pero sigamos con su show, porque la cabrejos se mete el público al bolsillo con sus ocurrencias. Mi promoción, soñábamos con Pancho de quinceañera. Ay, yo quería que Pancho me empuje el columbio. También mi promoción soñaba con verle el gorrión a Christian Meyer. ¿O no? Ay, yo hasta ahora no pierdo las esperanzas de ver ese p***o. De verdad. A las que siempre menciona, y son un clásico en este unipersonal, son Brunela Horna y Sheila Rojas. A las dos, las admira por los novios que consiguieron. El primer caso al que vamos a rendir tributo esta noche, es un caso emblemático. Próxima a convertirse en señora, en esposa, mal llamada Baby Candy. Incomprendida ella, por años criticada, pero en realidad, cuca, p***o. Y aquellos que dicen que no hay amor, claro que hay amor, papi. Pa' picarte, pa' sacrarte, pero de que hay amor, hay amor. Yo creo que la que puede, puede, y la que no, se inventa un show sobre las fronterías, habla huevadas. Hace unos días, un video TikTok de Mónica se volvió viral. Ella contaba el caso de una señora que el programa de Yise le había prometido una operación para su hija, pero que al final la mecieron tratando de regresarla a su tierra. Yo le digo a la señora, no acepte ninguna reunión que no sea en público, para que no te prometan cosas que no te van a cumplir. La señora va con su letrero, cúmpleme, y la hacen pasar a una oficina. Y ella me cuenta que la grita, Yisela, que Yisela la grita a la señora. ¿Tú por qué vienes? ¿Por qué haces esto? Que no sé qué. Si yo te he cumplido, que no sé qué. Y te juro por Dios que el lunes salió en las cámaras del bloque de espectáculos diciéndole lo siguiente. Tú eres una hermana. Cuando tú no tengas dónde vivir, ven a mi casa. La Cabrejos vivió en carne propia al pesar de esa señora, a la cual confiesa haberla ayudado, ya que la dejaron desamparada aquí en la capital. Tras eso, solo tiene este concepto de la popular ceñito. Inhumano. Una persona inhumana. Así fue el unipersonal de Mónica Cabrejos en Los Olivos. Un show donde todos se vacilaron, donde incluso se vistió de novia para tener su despedida de soltera. La Morenaza es un mate de risa y además tiene harto Cayetano. ¡Buenas noches! Bueno, pero la gente va. Este teatro está ubicado, me cuentan los reporteros, en una zona bastante aislada, pero sin embargo la gente va, compra sus entradas, la mira, la aplaude, porque se vacilan con sus ocurrencias. Claro que ella se basa en muchos personajes de la farándula, ¿no? Y a Brunel La Horna es ya su caballito de batalla, un clásico de sus shows. Pero claro, siempre le cambia, digamos, los argumentos del raje, ¿no? Cada vez que la toca. Ahora dice que fue cuca para conseguir casarse con uno de los Acuña, ¿no? Es parte del show. Y que nadie se siente ofendido, porque lo que es parte del show, es parte del show. De la ilusión y la fantasía. Y el quien se lo tome en serio, no tiene por qué estar dentro del show. Así es esto. Te dan, recibes y devuelves. Y te vuelven a dar y vuelves a devolver. Así es. El que no se sienta capacitado, vaya y dedíquese a la repostería. Como siempre lo digo.